Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho Hay jugadores que son pilares, otros que son gladiadores y otros que son guerreros Este es el caso de Andrés Eduardo Pérez, actual jugador del cuadro deportivo Cali Hoy te traigo 7 curiosidades que quizás no conocías del actual capitán del conjunto Vallegau Cali Número 1 Nació un 5 de septiembre de 1980, con 37 años, un 80 de estatura y 78 kilogramos Número 2 Debutó en 1999 con el Club Real Cartagena Número 3 Su dorsal favorito que lo identifica bastante es el número 5 Número 4 Sus compañeros lo conocen como el gladiador, también es conocido así por gran parte de la fanaticada Número 5 Hablemos un poco de la trayectoria de Andrés Pérez Debutó en Real Cartagena, pasó por Millonarios, Quilmes, San Lorenzo, Arsenal, Millonarios y Deportivo Cali Número 6 Ha ganado una Copa Merconorte con el cuadro de los Millonarios en 2001 Copa Postobón con el Deportivo Cali en 2010 Superliga Postobón en 2014 y Liga Águila primer semestre 2015 Número 7 Con 684 partidos, Pérez ha marcado 25 goles en su carrera Amigo, estas fueron curiosidades de un gran jugador como lo es Andrés Pérez Si te gustó el video por favor comenta, suscríbete, deja tu like Dios los bendiga Amigo, esto es el video por favor comenta, suscríbete, deja tu like